Bueno, pues un placer estar aquí. De verdad que me siento en familia en la comunidad Wordpress. Ahora os contaré un poquito por qué. Y bueno, la charla que os voy a dar hoy me gustaría que fuera interactiva. O sea, yo siempre digo que cuando voy a hablar de algo me llevo más siempre de lo que yo voy a llevar, lo que voy a dar, ¿no? Y es por esa conversación, ¿no? Entonces os voy a contar un poco mi vida profesional, ¿vale? Y si algo que os interesa, preguntad. Y sobre todo participad y contarme también cosas vuestras, ¿no? Mi vinculación con Wordpress, os lo digo ya de antemano, pues es que yo siempre he sido bastante friki para hacerme mis páginas web y demás. Y cuando encontré Wordpress, pues tiré por ahí. Siempre a nivel usuario, soy de los que no sabe casi nada. Y bueno, pues en un momento de mi vida vi una meetup en Valladolid. Yo soy nacido en Valladolid. Y me fui para allá, conocí a Julio, que es un grande, el organizador allí de la meetup y también está en la Wordcamp de Pontevedra. Y bueno, pues encontré esta comunidad de personas con las que tengo mucha química, porque somos gente, yo creo, que nos gusta compartir y además nos gusta llevar las ideas que tenemos a la realidad, ¿no? Somos, no sé, a veces el decir emprendedores suena hasta regular, pero yo lo digo encantado, ¿no? Somos emprendedores, gente que coge las ideas y no las deja simplemente en ideas, sino que a veces las pone en marcha, ¿no? O ayuda a otras personas a que puedan poner sus ideas en marcha, ¿no? Y yo os voy a contar de cómo he puesto mis ideas en marcha y de cómo conseguí que una de esas ideas, pues, oye, digo que cómo conseguí, no sé, cómo ocurrió, porque no sé cómo llegó a germinar tanto, ¿no? Pero cómo una idea consiguió germinar y además, bueno, pues fue un poco también ligada a WordPress. Luego os lo contaré, aunque os cuento básicamente la idea, contaros que siempre estuvo cerca y, de hecho, la primera vía por la que pudimos hacer rentable esta idea que os voy a contar al final fue con una membresía, al estilo boluda y al estilo nahuay, al estilo, ¿no? Así que, bueno, os cuento un poquito. Va a ser un poco ego charla, ¿vale? O sea, que podéis silbar, pasa allá y tal, ¿no? Bueno, pues yo en los años 90 estaba toda la vida pegado, siempre he pegado unos cascos, unos auriculares, Wallman, ¿vale? Con cinta, los más jóvenes no sabéis lo que es, pero bueno, dábamos para atrás con el Bolivie, que tal, esas cositas, ¿no? Pero básicamente lo que me ponía era la radio, o sea, mi afán era a escuchar radio y mi compañera la radio, o sea, yo me conocía más a los locutores y las parrillas de radio, todo radio musical, que a mis primos, o sea, tal cual, o sea, tengo unos primos que son familia muy numerosa y a veces fallaba con algún nombre, pero con el locutor de las tres de la mañana de tal radio, pues sí que me lo sabía, ¿no? Y bueno, vamos a ver si... Ay, perfecto. Claro, y ya con los años, son pocas diapositivas, ¿eh? Vamos a tener mucho tiempo para charlar. Pues me hice esa pregunta, ¿no? Oye, y si se cumpliera el sueño de ser locutor de radio musical, eso que yo escuchaba continuamente, ¿no? Pues con 14 años ya quería ser parte de eso que tanto amaba, ¿no? Y que tanto me llenaba. He de deciros que aunque aquí he puesto, y si se cumpliera el sueño de ser DJ de radio musical, no era ese en principio, ¿vale? O sea, yo el sueño que tenía un 14 años era el de ser el que le ponía los cafés al locutor de turno que yo escuchaba, o sea, de hecho, no pensaba que tuviera ningún tipo de talento para comunicar. A mí me gustaba escuchar, pero no abría mucho la boca, la verdad. Bueno, eso creo yo. A lo mejor mis amigos opinan diferente, pero vamos, que era muy tímido. De hecho, sigo siendo algo tímido, ¿vale? Aunque lo disimule. Pero era muy tímido y a mí me costaba mucho el tema de que me hicieran leer en clase, ¿sabes? O sea, esto de dar una charla ahora, pues a mí yo de 14 años sería algo impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba ese sueño de ser locutor de radio musical. Entonces no existía WordPress, pero tenía un ordenador ya, ¿eh? Tenía un ordenador con Basic y ponía 10, input, tal, 20, print, no sé qué. O sea, ya ahí jugamos un poco. No he mejorado mucho más, o sea, no. Y bueno, pues con 21 años, pues tuve una suerte de llegar a una emisora grande como fueron los 40 principales, ¿no? La verdad que yo estaba trabajando en radios locales pequeñitas de Madrid y bueno, un buen día me llamó un señor y me dice, mira, soy el, se llama Miquel, soy el subdirector de los 40 principales, yo pensaba que eran mis amigos que estaban riendo de mí, tal cual, os lo juro. Y me dijo, no, que estamos buscando un locutor joven de Madrid para hacer algunos turnos y nos encajarías, tal. Básicamente era para hacer, pues, las madrugadas, los turnos que nadie quería, ¿sabes? Y nada, pues, para allá que me fui, mira, aprovechando que estamos aquí en Terrassa, todos mis compañeros eran, pues, de Barcelona, de Girona, pues eso, pues, de Toni Aguilar, Fran Blanco, Guillem, bueno, no sé. Entonces yo era el único que era de Madrid, bueno, de Valladolid, pero de Madrid, y el que tenía los peores turnos, ¿eh? Y ahí estaba, ¿no? Pero encantadísimo de la vida y aprendí muchísimo, la verdad, hice muy buenas amistades que mantengo a día de hoy y, nada, pues, ahí empezó el cumplir el sueño, ¿vale? Oye, paradme cuando queráis y me preguntéis lo que os apetezca, ¿vale? O sea, interacción 100%. Bueno, pues, a nivel profesional empecé a crecer bastante porque, bueno, pasé por emisoras como Kiss FM, como Cadena 100, tuve programas que funcionaron súper bien y donde me lo pasé muy, 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 muy bien. Y, ¿qué pasaba? Pues, que a nivel profesional, la verdad, que de 10, pero a nivel de calidad de vida, cada año era peor en todos los sentidos. O sea, yo no lo cuento todo porque estoy fuera del negociado, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Pero es verdad que yo cada año tenía menos tiempo para mí, tenía menos ingresos, hasta un momento ya en el último año donde es que, o sea, no podía vivir, o sea, tenía que tener otros trabajos aparte, siendo locutor a nivel nacional, ¿eh? En una emisora muy potente y apenas tenía tiempo y, pues, mi pareja de entonces, pues, estaba un poco hartita porque no sacaba casi tiempo para poder quedar, porque trabajábamos muchísimo tiempo, porque, bueno, es un trabajo muy vocacional y por entonces, digamos, que no estaba muy bien cuidado al personal, ¿no? Mola, mola estar fuera para poder contarlo, ¿no? Y, claro, pues, llegué un día que peté, la verdad, que peté y entonces estaba en mi casa y estaba en el pasillo, me encontré con mi vecina, me dijo, oye, te veo un poco así últimamente, digo, ya, es que estoy harto por esto, por no sé qué. Y entonces mi vecina me dijo, pues, te voy a pasar el número de mi psicóloga. Y, pues, pues, sí, mi vecina Ana, que, vamos, fue fundamental. Y entonces, pues, me fui a, me fui a, por primera vez, a probar la terapia psicológica, que fue algo que me cambió totalmente, ¿no? Y, bueno, pues, tuve suerte, porque hay gente que sé que prueba la terapia, a lo mejor no es su momento, no da con la persona adecuada o lo que sea, pero a mí la verdad que me fue bastante bien. Y, bueno, pues, en 2014 cojo, y habiendo sido mis sueños siempre el de ser locutor de radio musical y haberlo dado todo, porque llegar a nivel nacional y hacer contenidos muy importantes, pues, es muy complicado y, además, tienes la idea de que si te vas fuera, que no vuelves a entrar. Esa movida de que he conseguido tanto llegar hasta aquí y cómo lo voy a perder, ¿no? Que eso luego en psicología también se estudia, pero eso lo llego más adelante, ¿no? El costo hundido. Y, entonces, pues, lo dejé todo y me fui fuera, me fui a Ecuador un tiempecito. Y luego, pues, a la vuelta tuve claro que no quería volver a ese rollo tan estresante que viví. Me encantaba mi trabajo, pero no me encantaba todo lo que había alrededor de mi trabajo. Así que, nada, pues, terminé de estudiar mi primera carrera, que había tardado bastante, comunicación audiovisual, y, entonces, dije, ¿qué hago? Pues, me gustó estudiar el último año, el primero de mi vida que me gustó estudiar, y dije, me apetece seguir estudiando, intento hacer un doctorado, que es como muy útil, que nos cuente Celina Wai, ¿no? Pero dije, vas, a mí siempre me gustó la psicología, y más a raíz de haberlo probado y todo. Entonces, me puse a estudiar psicología en 2016, y también estaba haciendo muchos proyectos de podcast, por entonces, sobre todo de música, que era lo que más hacía conmigo, monté una radio de música alternativa y tal. Pero, bueno, pues, empecé también con un podcast, que era Entiende tu mente. Y, la verdad que, bueno, pues, bueno, en 2017, empecé en 2017, cuando llevaba unos cuantos meses ya en la carrera. Y, nada, pues, el podcast empezó a funcionar muy bien, hasta el punto de que esta foto fue célebre, que fue la primera vez que estuvimos primeros en Apple Podcast, por encima ahí de nadie sabe nada. Y, bueno, pues, empecé a tener un momento, pues, muy bonito, ¿no? Donde un proyecto que pones en marcha empieza a crecer mucho, y ves que puedes tener, pues, esa vida que yo ansiaba, ¿no? Que era poder tener mi tiempo y tener mi proyecto, ¿no? Dicho esto, pues, no fue tan fácil. O sea, aunque estábamos primero, el primer año no teníamos ningún tipo de ingreso. Ya seguía trabajando de mis cosas. De hecho, vendí mi casa. O sea, cuando estaba en bancarrota. Entonces, tuve que vender mi casa porque no tenía dinero para pagar la hipotea cuando volví de Ecuador. Pero me moló. Tuve que volver a casa de los padres un tiempecito, pequeño. Y, bueno, pues, poco a poco ese proyecto empezó a convertirse en profesional. Al pasado un año, empezamos, montamos una membresía en WordPress, la verdad, y empezamos con eso. ¿Empezamos con Google? Bueno, hablo siempre en plural, aunque yo el proyecto siempre lo he gestionado yo solo. O sea, lo único que se peleaba con la web, con las redes sociales, con los contenidos, con tal, porque el programa lo hacemos Mónica, Luis y yo. A veces también hacemos otras secciones con lo que se llama Robert Mengual, con un psicólogo. Y tenemos ahora también algunos otros tipos de contenidos. Pero digamos que el que se peleaba con todo el proyecto y con mover la marca y todo eso, pues, me tocaba a mí, ¿no? Pero sí que es verdad que Naguai antes decía que mi gran virtud es juntar grandes equipos y yo el equipo que tengo, pues, son todos números uno. O sea, comunican increíblemente y es el motivo por el que hemos crecido tanto, ¿no? Porque la verdad que es una gozada cómo se fusiona todo ahí, ¿no? Y, bueno, y con el tiempo, ¿qué pasó? Bueno, pues, que al final yo siempre pienso cuando me preguntan mucho en temas de podcasting, oye, y el éxito de llegar a tener un contenido que funcione tan bien, yo siempre digo que es una consecuencia. O sea, que nunca fue un objetivo. Y sí que es verdad que yo cuando monté el podcast dije, vamos a hacer el mejor podcast, en su momento dije, en España, de psicología. Porque había esto lo que había y creía que podíamos hacerlo. Pero nunca pensé que a nivel mundial. Este podcast se puso el número uno de psicología en todo el mundo. Estuvimos en Apple Podcasts, estuvimos primeros en Argentina, no sé si en México creo que también, pero desde luego en Ecuador, por supuesto, creo que Uruguay. O sea, fue bastante heavy. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que al final, pasado un poquito de tiempo, bueno, fichamos en exclusiva por Spotify, fuimos el primer podcast que ficha en exclusiva en Spotify de España y de los primeros en castellano en el mundo. Y, bueno, pues ahí llevamos cinco años y recientemente, pues como decías, la fortuna de que me entregaron el premio Ondas, que, bueno, es el típico premio que cuando yo trabajaba en la radio y dije la radio en 2014, dije, bueno, pues ya nunca llegará un premio Ondas, que es el sueño que teníamos todos los comunicadores. Y fíjate que yendo por otro lado, yendo por tu camino, el que te pedía el corazón, pues de repente te llegas al momento en el que decides ese premio, ¿no? Entonces, bueno, la vida te lleva por caminos que nunca esperabas y a lo mejor para conseguir ese objetivo no es el camino que tú pensabas, sino que hay otras alternativas. Y me gustaría ahora, pues eso, habiéndoos contado esto, que me preguntéis, que me digáis, que charlemos y que si os puedo dejar alguna idea chula, pues para adelante. Entonces, si queréis, os lanzáis y si no os pregunto yo. Bueno, yo no tengo una membresía, no soy la única aquí que tiene una membresía, yo no tengo una membresía. Entiendo que era como la gente pagaba para escuchar podcast o cómo funcionaba la membresía. Vale, pues... ¿Por qué no cobrabas a la gente? Es la pregunta. Pues mira, yo escuchaba boluda, ¿vale? Entonces, no, y pagaba, pagaba la... Bueno, la sigo pagando, la membresía de boluda. Entonces, cuesta irse, sí. Entonces, bueno, pues era el referente que yo tenía en ese momento, ¿no? Yo a mi equipo llegamos al pacto de que iban a trabajar conmigo gratis el primer año, pero yo a partir del segundo año me comprometía a pagarles por... Y a mí siempre me ha costado mucho esta parte. Digamos que a mí me ayudó mucho, yo siempre... O sea, digo, y soy mucho a mis colegas, si no hubiera tenido esa promesa con mi equipo, yo no hubiera puesto a monetizar el contenido todavía. Se lo hubiera dejado, ya lo haré, ¿no? Es lo típico que ya lo haré. Ya yo me mantengo por mi... Pero como tenía esa premisa, pues... Fue un revulsivo, entonces empecé a ver qué puedo hacer. Y lo primero que se me ocurrió fue eso. ¿Qué dábamos? Efectivamente, podcast extra, contenido extra. O sea, hacíamos una cosa que se llamaban los retos, que eran, pues, en audio, contenidos más enfocados a hablar de algo de lo que hablamos en el podcast, pero de forma más tranquila. Yo qué sé, hablamos un día de esa actividad en un podcast, bueno, pues, en ese con un psicólogo, en siete episodios de veinte minutos, profundizábamos más, ¿vale? Entonces, bueno, ese contenido se ha quedado, o sea, a día de hoy todavía existe ese club. No le damos mucho homo, pero sí que es una conexión con los más fieles y tenemos un encuentro con ellos a nivel mensual y tal, y tenemos, pues, cuarenta retos con un objetivo que está hecho por psicólogos y ahí lo dejamos. Y ahora se ha quedado, pues, como una vía más para continuar con el proyecto, aunque sigue activa, sí. Es lo típico que siempre dices, oye, ¿y este año qué hacemos? Porque yo no quiero hacerlas si no hacemos algo nuevo o algo diferente. Entonces, lo que hacemos ahora básicamente es, están ahí dos contenidos, hacemos dos vídeos al mes. O sea, dos contenidos al mes, alguna vez les damos regalos, o alguna cosa por así, pero vamos, generalmente dos directos, dos encuentros al mes con la audiencia. Y ahora es verdad que lo sacamos de... Esto lo tienes que cortar, es broma, ¿no? Lo sacamos de WordPress y lo metimos en una red externa, pero por tener menos lío. Lo metimos en Hotmart. Sí, por tener... Aunque sé que... Pero que lo guay es tenerlo en tu servidor con un... Pues yo qué sé, con RESTIC CONTEMPRO, con MemberPress y tal. Te iba a preguntar, la parte técnica, tú no siendo técnico, o sea, ya estabas dentro de WordPress, conociste el concepto comercial por boluda, me imagino que fuiste a alguno de sus tutoriales. ¿Tú cómo pudiste resolver tú solo el momento? No, no, no. Yo mi página, mi página personal sí que la manejo yo, a 100%. Alguna vez he pedido alguna ayuda, algún amigo de la comunidad, amiga de la comunidad, en este caso amiga de la comunidad. Pero no, la página de Entiende tu Mente, la primera sí que la hice yo, la segunda se hizo con Génesis, pero se lo encargué a un desarrollador. Y bueno... ¿No te agrandaste a ese nivel de...? No tenía... Y no, y aparte que... Yo siempre que sea una página donde, por ejemplo, no hay pasarla de pago, me atrevo. Pero en el momento que empiezas a tener esas cosas, pues yo creo que es mejor dejarlo en manos de alguien que sepa, ¿no? Y esa fue un poco la aventura. Bueno, espero que os haya quedado todo más o menos así claro, pero si tienes alguna pregunta más, y si no, pues damos por terminada la charla. ¡Supendo! ¿Sí? Venga, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias!